Siguiendo con la valoración de las fiestas patronales, hoy contamos con Rosa García, Edil Noascrita, de nuestro ayuntamiento, a quien también vamos a preguntarle qué le han parecido las fiestas patronales del 2013. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues, ¿cómo han vivido las fiestas de este año? ¿Cómo las ha visto? Personalmente he ido a pocos actos, eso de entrada, o sea que no creo que pueda venir criticando lo que yo no he visto, por cuestiones personales he ido a pocos actos, ¿no? Pero, bueno, yo las fiestas creo que lo poco que he visto estaba bien y lo que pasa es que, en realidad, tal y como tenemos la situación del ayuntamiento, que va a terminar cerrando las puertas y como está todo el mundo a nivel personal, que no se ve salida la situación que tenemos de paro de gente joven, pues yo creo que cualquier fiesta ahora mismo se agradece y el pueblo yo creo que lo agradeció y desconecta sus preocupaciones. Yo lo que he visto me ha parecido bien, con el poco dinero que este muchacho tiene para organizarlas, desde luego. Bueno, y de esos actos que ha visto o de lo que ha percibido, de los comentarios que ha escuchado, ¿qué valoraría más positivamente y qué actos quizá le han gustado menos? Bueno, yo valoro positivamente el hecho de que se haya trasladado algún festejo a la parte de la era, como fue la noche de esta que vino Antonio Hidalgo y luego pues lo de la famosa vaquilla. Y eso me parece bien, que se trasladen las fiestas a diferentes sitios del pueblo, sobre todo a la era, que es una zona que era el centro del pueblo y estaba muerta. Eso es lo que a mí, como novedad, es lo que más me ha gustado. Bueno, me gustó muchísimo el pregón, pero eso ya es una cuestión personal, quiero decir que es una cuestión personal del hombre, ¿no? Pero me gustó muchísimo el pregón y como novedad lo que más me ha gustado ha sido eso, el traslado de las fiestas a determinados festejos a la era. ¿Y en cuanto a la parte negativa, alguna cosa que hubiese quitado, que hubiera hecho de otra manera? Vamos a ver, yo quitaría para el año siguiente, si es que tiene el intenso de traerlo, el tobogán gigante. Porque me parece que ha habido algún que otro golpe, algún que otro tío con un brazo un poco mal y algún que otro restregón. Y yo quitaría, pues eso que en realidad eso no es nada, ¿no? Pero bueno, yo quitaría eso. Y luego también he de reconocer que como no he bajado a la cacha amiga, ni he visto las carrozas huertanas tampoco, porque tampoco fui, pues no sé si han controlado el tema del alcohol. Yo reconozco que fui la persona que le sugería, aunque él también lo viera, ¿no? Que le sugería a Javi, pues el tema que lo del alcohol lo debían controlar, porque me parecía muy mal ver a menores de edad, menores de edad totalmente trastornados. Y eso no estaba bien en un acto organizado por un ayuntamiento. Yo no puedo evitar que bajen a la hacha a beber. Bueno, sí lo puedo evitar, la policía hay quien mande, no es mi caso, ¿no? Yo no tengo autoridad para eso. Pero sí en un acto organizado tristamente por el ayuntamiento. Si han controlado el tema del alcohol, perfecto. Si no lo han controlado, pues yo ya lo preguntaré, que tampoco he tenido tiempo, porque así está examinado en el domingo. Pues si no lo han controlado, yo las quitaba. Si no lo han controlado. Bueno, si lo han controlado un poco, poco a poco no se hizo la torre de Abel en un día. Quiero decir que poco a poco lo haría. A mí eso de la cacha amiga, lo del alcohol no me gusta. Pero lo demás, yo lo que he visto está bien. Y en cuanto, también estamos preguntando a los representantes políticos de nuestra localidad, en cuanto a la participación ciudadana, en cuanto a la asistencia del público a los actos, ¿cómo lo ha visto este año? Mira, es lo que te he dicho antes. Todos tenemos ganas de fiesta para desconectar de las preocupaciones que en todas las casas hay ahora mismo. Y Abraham, es verdad que es un pueblo muy agradecido. Eso lo tenemos clarísimo. No, podemos tener mil defectos, pero somos gente muy agradecida. Y con cualquier cosa la gente va a la calle. Y lo mismo pasa en blanco. En blanco todavía sale más gente que aquí. Y la gente ha salido a la calle, como ha salido siempre. A cualquier cosa. El pueblo agradece cualquier festejo que se le haga en cualquier sitio. Y también tenemos la ventaja de que, aparte de eso, como dicen tan soperos, pues hay tanta asociación que las asociaciones han ayudado mucho a que hayan festejos. Porque en realidad Javi no tiene un puyetero duro para nada, me comprendes. Y entonces las asociaciones han hecho que haya mucha actividad. Igual que la gente que participa en los actos deportivos. Porque yo puedo organizar 100.000 torneos de pádel, pero si no va gente. Y la gente ha ido a todas partes, pero siempre lo hemos hecho en Abraham. Ya digo, yo creo que somos un pueblo, entre comillas, que nos conformamos. Quiero decir que con cualquier cosa somos felices en un momento determinado. Y Rosa, también estamos preguntando, ya que ha sido la novedad este año el tema más comentado, había despertado mucha expectación su opinión. La vaquilla. La vaquilla. Vale, también con la vaquilla. Mira, yo creo que con la vaquilla, se va a hablar más de la vaquilla de Abraham que de los sobres de Barsena. ¿Sabes? Esto ya es exagerado. Yo no sé qué bombo y qué problema habría con el tema de la vaquilla. Yo no logro enterarme. Quiero decir, aquí todo el que habla, porque la vaquilla da muchos problemas, porque se han hecho muchos comentarios. Pues yo no he visto ningún problema en ningún sitio con el tema de la vaquilla. Quiero decir, el concejal decidió soltar unas vaquillas. Puede haber gente como a mí, que no me gusten los toros, y que piense, pues yo no lo haría. Pero yo pienso también que mucha gente opina lo contrario. Y ha soltado unas vaquillas, pues ya está, pues ha soltado unas vaquillas. Y nada más. No creo que sea un problema gravísimo el que las vaquillas hayan costado, yo qué sé, 2.000 euros. No sé lo que hayan costado las vaquillas. No sé, pero si los 2.000 euros han supuesto que toda la gente que salió, pues consumió en los bares, pues no sé cuánto dinero, pues bueno, pues nos hemos gastado 2.000 euros. Pero también hay que tener en cuenta que a Javier le quitaron para hacer la famosa relación de puestos de trabajo el concejal de personal no sé cuántos euros, bueno, bueno, no, 20.000 o 30.000 euros, no me acuerdo. Si ha soltado una vaquilla, pues ha soltado una vaquilla. Aparte de eso es que yo no creo dónde está el drama. Quiero decir, ha habido un concejal en concreto que le dijo, no me parece bien porque esto es un gasto innecesario ahora y un invento nuevo, y en su derecho está de decirlo, nada más. Quiero decir que políticamente nadie ha armado ninguna tribuca por la vaquilla. Quiero decir que la gente tiene mucha gana de bombo y mucha gana de meterse con los demás. Ni Javier ha hecho nada malo, ni la oposición tampoco. Un concejal dio su opinión. No me parece bien el gasto de la vaquilla. Perfecto, tienes que tener seguridad. Pues muy bien, pues ya está, pues no pasa nada. Ya está, yo doy mi opinión. A mí es un festejo que no me gusta porque no... Bueno, pues yo no me voy a meter en el tema de los toros, Dios me libre, me balean, pero... No me gusta, bueno, pues no me gusta, pero nada más. Ha soltado una vaquilla, perfectamente la vaquilla en la calle. No ha pasado nada, pues perfecto. A mí parece muy bien que haya hecho la vaquilla. No sé, bueno, me parece muy bien, no me gusta, pero bueno, yo respeto los gustos de todo el mundo. Y Javi lo sabe, que yo le dije en el encierro infantil, incluso le dije quítalo esto. Pero bueno, pues ya son mis ideas. Yo no veo tanto problema con la vaquilla como Ana, Mao y Don Pablo. El pobre no dijo nada, ni nadie ha dicho nada. A la gente no me gusta y a otros me parece excesivo el gasto, pues ya está. Pues un como lo puede decir cualquier otra persona. No veo dónde está el problema de la vaquilla particularmente, no sé. A mí no me parece para que haya soltado la vaquilla. Nada más, no sé. Bueno, pues Rosán, le agradecemos que hoy nos haya ofrecido su opinión sobre los actos. No sé si quiere añadir algo más, algún mensaje a los vecinos ahora que acaban las fiestas. Y que, bueno, se puede decir que Navarán comienza el año con el trono final, con la traca final de las fiestas. ¿Comienza el año? Yo creo que con la traca final de las fiestas lo que comienza son los nuevos problemas, ¿sabes? Que el ayuntamiento tiene múltiples y variados. Y en las fiestas, pues ya te he dicho que desconectamos. Después, ahora volvemos a la vida real, que no es la traca, ni la vaquilla, ni el tobogán, ni las carrozas huertanas. Ahora tenemos otra realidad que es bastante más cruda. Y es que el ayuntamiento de Navarán no tiene un duro ni para apagar la luz. Y entonces, ahora es cuando viene lo bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Esto es lo que hay. Porque he dicho que las fiestas han estado bien. Es decir, yo considero que Javi ha hecho lo que ha creído mejor para todo el mundo y ya está. Y lo ha hecho con el dinero que ha podido tener. Ha podido hacer mejor, peor. Bueno, pues ha hecho lo que ha creído mejor. Pero otra cosa diferente es decir que el pueblo se merecía una fiesta en condiciones. En condiciones, quiero decir, con más verbenas en el parque, con lo que teníamos a gusto, estas carrozas de papelillos. Y que eso es imposible porque el dinero del ayuntamiento de Navarán simplemente ha desaparecido. Ha desaparecido. No está en ningún sitio el dinero. Es imposible porque tú te vas a otros pueblos y si yo me he gastado dos millones de euros y tengo dos edificios, tengo dos edificios. Pero aquí no hay ni edificios ni euros. Y como no se pone nombre a los responsables, pues esto es lo que tenemos. Las fiestas que podemos tener con el trabajo de un muchacho que es el concejal que hace lo que buenamente puede. Pero ahora con la traca, con el final de la traca, viene otra vez la realidad. Y la realidad es la que se avecina. Nada más. Pues Rosa García, muchas gracias hoy por haber estado con nosotros en el informativo. Gracias. Bueno, que las fiestas me han parecido muy bien, para que no haya problemas. Gracias a ti. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego.